Bien, resultó falso lo que comentas. Un grupo de armados secuestro fue un engaño telefónico y se resolvió. Inmediatamente atendimos el caso. Se localizó a la persona, a la boxeadora, en otro lugar y se le protegió. Fue un engaño telefónico y de todas maneras nosotros actuamos de inmediato, lo localizamos en otro lugar. Se le atendió y se le puso en resguardo por guardar las... Pero ya hubiera clara reforma que se fue secuestrada. Bueno, lo que reforma la leyenda, pues es la reforma. Sí, también. Lo que quieran declarar, nosotros tenemos que proteger a la leyenda. Es una obligación y actuamos para localizarla. La localizamos. Está bien. No tuvo ningún daño, nada. Estaba bien cuando la localizamos. Y toda la más información, pues tenemos que resguardar la privacidad de la leyenda. Pero entonces, ¿es bien, mi gobernador, la versión de la boxeadora en el sentido de que hubo personas armadas? Vuelvo a decirle, tenemos todas las pruebas de lo que sucedió. No fue un recuesto, fue un engaño telefónico. Lamentablemente, esto es aprovechado por personas que utilizan los teléfonos para estar engañando. Volvemos a reiterar en nuestra campaña que el engaño telefónico es muy fácil de tenerlo como vuelva. Nada más. Entonces, si se hubiese colgado, no hubiera pasado más. Aún así, nosotros actuamos de inmediato, localizamos a la atleta, se le puso el resguardo, y de ahí toda la información adicional no la podemos dar a conocer porque tenemos que proteger a la víctima de ese engaño telefónico, o sea, tenemos que actuar así y no podamos dar los pormenores porque estaríamos afectando su privacidad.